Bien amigos, recientemente se constituyó un movimiento, un frente, un bloque de partidos que no eran emergentes en cuanto al tiempo, quizás en cuanto a la cantidad de dirigentes se juntaron y constituyeron Juntos Podemos, un grupo de normalizaciones políticas que tiene el respeto de muchas personas porque muchos de ellos tienen más de 10 y más de 20 y algunos más de 30 años. Lo que más nos llamó la atención de ese movimiento, que sé, dos cosas. Una, solamente llegaron a pactos en el orden congresional y municipal, no incluyeron la presidencia ni la vicepresidencia. Y lo otro es que en el pasado han estado algunos aliados al PRD, al reformismo, al PLD y se pusieron de acuerdo, lo que es un buen síntoma de que posiblemente Juntos Podemos funcione. Para hablar de ello, vamos a conversar con alguien que Lilian nos hace posible llegar aquí, que es a su consultor o a uno de sus consultores políticos, a quien le damos las gracias, licenciado Leonardo Gil. Leonardo, gracias por estar aquí. Y dentro del cuestionamiento, primero, ¿tú eres consultor de uno de los partidos o del bloque? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estamos trabajando con todo lo que es Juntos Podemos. Y debemos precisar que Juntos Podemos no es un movimiento político, sino una plataforma de concertación social y política. ¿Por qué decimos eso? Porque en Juntos Podemos habrá una apertura total para diferentes sectores de la sociedad, sociedad civil y sectoriales. El 50% de la boleta que va a estar conformada en Juntos Podemos será por sociedad civil y sectores que los partidos tradicionales no le hacían espacio para ellos. Bien. Cuando dice no es un movimiento, esto es buscando más universalidad del movimiento, ¿verdad? Es, digamos, una nueva modalidad que le estamos dando a la ciudadanía. Porque la democracia... Sí, pero ¿por qué tú me mencionas un solo partido que forme el movimiento y el reto no me lo mencionas? No. Porque me mencionaste sociedad civil, que es uno de los partidos. No, yo estoy diciendo todo, te estoy hablando de la parte sectorial. No, es que si te dijiste el nombre de uno de los partidos. Por ejemplo, por ejemplo, habrán candidaturas que se estarán asignando a diferentes sectores de la sociedad. Asignando. Vamos a ponernos. Primero, vamos a mencionar, Sociedad Civil, Wessing, ¿verdad? ¿Está ahí? Sí, ahí, PQDC. ¿Está el PQDC? Sí. ¿Tony Peña está? No. Perdón, el otro, José Frank. BIS, sí está. Ok. Menciona las nuevas organizaciones. Fuerza Nacional Progresista, PNUD, digo, el PUN, el PUN está... Vivo en el documento que a pesar de que hay 18 firmas, son dos firmas por organizaciones, es decir, firma el presidente y el secretario general o el vicepresidente. Pregunta, ¿pueden llegar a 8 o a 9 los miembros del movimiento? En este momento hay 10. Bien, entonces, de esos 10, Gil, tiene que ayudarnos a entender un poquito. De esos 10, cuando dice se le asignan, ¿cuál era el método de elección o de asignación? Abierta, se reúnen toditos y dicen, tú tienes tres diputados, tú tienes dos síndicos. ¿Cómo eso se... Bueno, lo primero es que habrá, hay un modelo de repartición de candidaturas. A los partidos que conforman la plataforma tendrán el 50% de la boleta a nivel congresional y municipal. Y el otro 50% va a ser distribuida a sectores de la sociedad. Yo tengo nada más, una más. Dijiste plataforma dos veces, ¿qué es lo que es la plataforma? Bueno, la plataforma es la integración de todos los partidos que van a conformar Junto Podemos, más todos los sectores que van a estar integrando las boletas de Junto Podemos. Gil, ¿qué vio ese grupo que decidió conformar lo que se llama Junto Podemos, que no le van a ofrecer los partidos mayoritarios? ¿Cuál fue la radiografía? Bueno, lo primero es que por la nueva ley de partidos políticos, tenemos tres aspectos interesantes. El primero, que la ley habla de un 20% para reservas y alianzas. Eso significa que muchos partidos minoritarios, a la hora de juntarse con los partidos mayoritarios, probablemente no puedan obtener nada de asignaciones y sobre todo porque el 80% de las candidaturas son preferenciales. Eso significa que un partido mayoritario podría decirte, te voy a dar 10 regidores, pero ahora ya no puede, porque ahora el voto del regidor es preferencial. Eso significa que a lo sumo te puedo poner en una boleta y después tú tendrás que sacar tus votos. Pero si un partido pequeño entra en una boleta de un partido grande, lo más seguro es que el voto maquinaria de ese partido grande se lo trague, la marca de ese partido grande se lo trague. No hay esa garantía. Y un dato interesante es que en las elecciones pasadas, en el nivel municipal, por ejemplo, ese grupo de partidos pequeños obtuvieron 39.76% de la elección y el PLD, por ejemplo, obtuvo el 35.76%. O sea, que juntos esos partidos pequeños obtuvieron más votos que el PLD y el PRM obtuvo 24 puntos. ¿En qué elecciones fue? En el nivel municipal del 16. Ya tenemos aquí los 10 partidos. Tenemos el BIS, el PUM, el PRSD, el PQDC, el PBD, el PTD, el PDI, ARBA, ¿qué será ARBA? Verdes, República Dominicana y el Frente Amplio. ¿Esas asignaciones que tú has mencionado son la misma cantidad para cada uno? No. Lo primero es que el primer 10% de ese 50% que van a tener los partidos, en este caso, va a ser distribuida igualitariamente. ¿El otro 50% lo nombran ellos? No, el otro 50% va a ser por consento entre ellos, pero van a ser sectoriales. Por ejemplo, Minus Válido, tantas candidaturas, evangélicos, tantas candidaturas, estudiantes de la UAS, tantas candidaturas, empresarios, comunicadores. O sea, vamos a tratar de que la mayor parte de los sectores sociales puedan estar representados. ¿Y cómo se hicieron? Porque sabemos que en el presidencial no se podían poner de acuerdo. Pero, ustedes no hicieron ningún compromiso de que, vamos a suponer, alguien de aquí tiene un común denominador o tiene un candidato en Santiago y cinco más tienen el mismo senador de Santiago. ¿Cómo lo resolvieron? Aquí viene el asunto. Voy a contestar la pregunta anterior. 10% todos iguales. Un 30% que viene entonces en función de la votación que obtuvieron en las elecciones pasadas para poder ir conformando lo que le va a tocar. Con relación a las candidaturas comunes que pueden tener algunos de esos partidos, se va a determinar a través de un comité de evaluación para determinar cuál es el que tiene mayor posibilidad, mayor ascendencia en esa demarcación específica. Bien. En el caso de la presidencial, que se destacó de una vez, no le pusieron ninguna limitante de que, por ejemplo, ninguno puede hacer alianza con el gobierno. Porque si a una gente le gusta, por ejemplo, Domínguez Brito o le gusta Almarante, en la pre-campaña puede apoyar o hay que esperar que sea candidato el otro, el partido. En la parte presidencial, los partidos están libres para hacer lo que ellos quieran. No importa que sean... No importa. Mire, usted es uno de los gurúes en cuanto a la comunicación política. Creo que tiene un texto al respecto. Sí. Guía rápida para una campaña local. Sí, yo quisiera saber hasta... ¿Cómo es? ¿Guía? Guía rápida para una campaña local. Fue un libro que escribimos. Lo necesitamos, doctor. Lo que me interesa saber, ¿cómo ha cambiado la comunicación política en los últimos años? Tanto a nivel del país y de América Latina. Bueno, ha cambiado, ha dado un cambio tremendo. Fíjese cómo los sucesos que están aconteciendo en toda América Latina. Existe ya una desafección política del ciudadano hacia la política tradicional y la política convencional que se va dando en cada lugar. ¿Hacia la política en general o hacia el partido que está gobernando? Bueno, yo creo que... Yo escribí un artículo que se llamó necrofilia política, para entrar en el término médico que usted está hablando. Qué duro eres. Sí. Estábamos hablando precisamente de que, de la misma manera que hay alguna desviación conductual en algunos seres humanos de sentir placer y éxtasis con los muertos, la mayoría de los políticos en América Latina hoy tienen ese síndrome de necrofilia porque se siguen aferrando a ideas políticas muertas y viejas que ya no están funcionando. Sin embargo, se siguen aferrando a ellas y no las quieren soltar. A partir de afiliarse a ellas, ¿cuál es el fenómeno? Sé que usted ha llegado a lograr la literatura o la experiencia suficiente. Por la que un partido, como el PLD, por ejemplo, tiene ahora mismo posiblemente siete dirigentes que optan por la presidencia de la República. Pregunta, ¿cuál es la razón por la que se debaten en temas inútiles sabiendo todo el mundo quién es el mejor? Pero quizás ese mejor tiene que hacer ciertos compromisos según tu esperanza, tu experiencia. Doctor, la política es un juego interesante y hay una expresión que yo he dicho muchas veces, nadie mete un gol desde las gradas. Cuando tú estás en el campo de juego, puede ser que los mejores jugadores hagan buenos tribles y lleguen casi a la portería. El portero bloquea y le queda al jugador peor probablemente, que solamente tiene que patear y hacer el gol. O sea, cualquier cosa puede pasar en el ámbito político porque es muy cambiante y hay muchas variables que se conjugan y prefieren estar en el campo de juego. Yo tengo una experiencia que sí puedo contar. En el 2015 me tocó trabajar en una campaña en México, en Nuevo León, con un candidato independiente. Y yo creo que ahí comienza ya con fuerza todo este tsunami que está llegando y le ganamos al sistema de partido de México, le ganamos al PRI y al PAN juntos. Eso era indecible y era algo sorprendente en ese momento. Sin embargo, con una candidatura independiente que creo que fue la primera, logramos ganar la gobernación del estado de Nuevo León, uno de los estados más importantes de México. Entonces, luego vemos cómo la gente está prefiriendo cualquier cosa menos lo que hay. Fíjense lo que pasó en El Salvador recientemente ahora, un muchachito que es un youtuber. Tiene año y medio en esa campaña y le ganó a gente que tenían toda la vida. No, le ganó, le ganó al bipartidismo de El Salvador. Ah. O sea, y con un partido pequeño, una campaña sin ideología, sin plan de campaña prácticamente. Sin embargo, la gente está dispuesta a dar salto al vacío porque mucha gente... Se mete en cualquier cosa. Leonardo, cuando vi que eras invitado y vi que eres consultor político, nada más te tengo uno y me voy. Pregunta, ¿cuál es la razón por la que organizaciones políticas contraten firmas de asesoría política teniendo nacionalmente la experiencia de la forma de pensar del votante? ¿Cómo va un español o un chileno o un dominicano a decirle en Nuevo León? ¿Cómo se llama? Nuevo León en México. Lo que tienen que hacer los mexicanos para votar. Ese mecanismo. Hay cosas que son, digamos, globales, que funcionan en todos los escenarios electorales. Claro. El ser humano, doctor, y ustedes lo saben, es el mismo en cualquier parte del planeta. Siente, tiene temores, odios, rencores, ambiciones, etc. Esos sentimientos que tienen... Así que tú puedes dirigir una campaña en el Polo Norte, con los esquimales. Lo único que necesito es información. Parece que no, pero resulta que cuando nosotros llegamos a cualquier país, probablemente tenemos más información que la que tienen los habitantes de ese país. porque hay estudios sociológicos que cuando tú lo pones ahí, pues simplemente tú solo tienes que tocar los resortes que hacen que ese elector pueda salir a votar. Determinar cuáles son los temas que pueden influir en esa elección y luego utilizar la persuasión como mecanismo de atracción a esas personas. Si hay tan buenos consultores, ¿por qué hay tantos perdedores en política? Porque lo más normal en campaña es perder. Nada más gana uno, ¿verdad? Porque nada más gana un solo. O sea, no hay ningún consultor que tenga un récord perfecto. Claro, los buenos consultores ganan más de la que pierden. Por eso se mantienen en el negocio. Pero en el negocio de la consultoría. Santana aún tiene un buen haber. Está claro. Por eso es que tú ves gente que saben que van a perder. Sin embargo, van a elecciones sabiendo que van a perder. Y ustedes se lo dicen. Tú vas a perder. Pero hay elecciones de posicionamiento que no simplemente es para ganar la elección, sino para posicionar. Una carambola. Pero hay un dato interesante, doctor. Es que en esto, primero las campañas se están convirtiendo en actividades cada vez más caras. Y se están ganando por márgenes pequeños en muchos lugares. Por lo cual, en esto basta un error y lo otro es consecuencia. Una idea puede ser la diferencia entre tú ganar o perder una elección. Y ganar o perder una elección implica muchísimas cosas. Basta un error. Mire. No. Sí. De manera desapasionada, posiblemente tenga sus preferencias, pero como experto científico del quehacer político, de promoción política, ¿cuál te crees que debe ser lo que el pueblo debe tener en cuenta? Que el presidente actual se reelija. Que el expresidente de su partido regrese. Que uno de ninguno de ellos dos, pero de su partido, pueda ser el próximo mandatario. O que la oposición venga a dirigir los destinos del país a partir del próximo año. Bueno, ese es un asunto, primero vamos a lo interno y después a lo externo. La parte interna es una parte que estará debatiendo la organización que tiene ese conflicto o embrión de conflicto, o como tú lo quieras llamar. O sea, primero hay que resolver eso para ver qué tú le muestras al electorado dominicano. O sea, y eso primero tienen que los partidos resolver esos problemas, que son más de partido que de pueblo. Entonces esos partidos resuelven eso y después le hacen su oferta electoral al país que todavía no la tenemos, no sabemos. ¿Pero qué cree usted que le conviene más al país? No, no, no. Yo no puedo decirte qué le conviene o no le conviene. O sea, porque cada partido decide internamente. Yo creo que al país le convendría un sistema más equitativo. Yo creo que al país le convendría que tengamos más, dicen los americanos, check and balance, más equilibrio de los poderes. Yo creo que porque eso fortalecería la democracia. Yo creo que no es bueno para una democracia que un solo partido pueda tener todos los poderes porque eso debilita a las instituciones del país. Sí, no, y como usted estaba señalando, si en el 16 los partidos pequeños hubiesen tenido la visión de que juntos podemos, hubiesen cambiado la composición del actual Congreso. Entonces yo creo que también esa experiencia debería ser aprovechada para las municipales que se van a celebrar, tanto en febrero como las de congresuales en mayo. Mira, hay otro problema serio con esto. Sabe que la ley de partido nos habla de que los partidos políticos solo deben sacar un 1% de los votos emitidos en las elecciones y aparte de eso deben tener algún oficial electo. Eso significa que alcanzar el 1% para muchos partidos de estos pequeños que no tienen los recursos, que no tienen un sinnúmero de cosas, es cuesta arriba. Estamos hablando de alrededor de 60 mil votos. Aliado a un partido mayoritario es difícil que lo puedan obtener. Sin embargo, en Juntos Podemos se les facilita porque podrían encabezar varias boletas. Suponte que un partido para que pueda llegar al 1% simplemente tú le puedes otorgar 10 o 15 boletas municipales donde ellos encabecen y algunas congresuales donde encabecen y pueden fácilmente llegar a su 60%, a su 1%. Pero aliado con los partidos grandes es difícil porque normalmente el partido grande encabezca la alianza y eso te disminuye también. O sea, que si no logran integrarse en Juntos Podemos probablemente desaparezcan de un solo plumazo alrededor de 12 o 15 partidos del sistema en este proceso electoral. Gil, muchos teóricos políticos y dirigentes políticos que vienen aquí a nuestro programa plantean que en el país podría haber lo que se llama una segunda vuelta. Dentro de esas radiografías que le llegan a usted como consultor, ¿realmente tenemos la posibilidad en el país de una segunda vuelta? Existe la posibilidad. O sea, depende cómo se desenvuelva el panorama futuro cercano, pero sí existe la posibilidad. Porque estamos ante varios eventos que podrían suceder. Por ejemplo, el PLD resuelva su conflicto Leónel Danilo. Si se resolvió, probablemente tengan mayor posibilidad de que se quede un bipartidismo. Y si hay un bipartidismo y si nada más hay dos opciones, probablemente alguien sacará el 50 más uno. Y no hay segunda vuelta. Pero si aparece otro actor que pueda obtener más de un 10% en el proceso de elecciones, entonces puede generar una segunda vuelta. Pueden suceder varias cosas. Pueden suceder que de repente en el PLD haya un rompimiento y se formen dos candidaturas de ahí. Más la candidatura del PRM. Eso podría generar un escenario de segunda vuelta. Es decir, ¿hay posibilidades de que se presente lo que podríamos llamar como polarización? Es decir, que haya dos fuerzas fuertes, dos partidos fuertes enfrentados. Una polarización de votos. ¿Hay posibilidad potencial? Sí, porque si son dos, ya está la polarización. Yo digo, pero que hay cuatro partidos mayoritarios según... Bueno, lo que pasa es que no se vislumbra que el PRD, por ejemplo, tenga un candidato propio en el nivel presidencial o el PRSC tenga un candidato propio en el nivel presidencial. Si pasa eso, hay otra condición. Que esos candidatos deben alcanzar un 10% o más para poder generar una segunda vuelta. Gil, usted es la persona, digamos, perfecta para responderme esta pregunta. Como usted pasea por diferentes escenarios electorales en otros países, ¿cómo define el elector dominicano? Y si realmente, desde su óptica, usted ve que la dirigencia política tiene conexión real con lo que es el votante. Bueno, yo creo que el elector dominicano ha ido cambiando, y ha ido cambiando de una forma vertiginosa. Yo creo que es un elector más crítico, creo que es un elector más irreverente, porque es un elector más conectado. Sobre todo, ahora en este proceso, que el 60% de los empadronados tienen menos de 40 años. Eso significa que ya hay un elector que está desconectado de los políticos tradicionales porque están mirando a otra cosa. O tú te preguntas por qué un elector prefiere ver a un youtuber que un discurso de un político. O por qué prefiere ver otras cosas, porque ya estamos en una sociedad donde yo decía que la gente quiere leche sin lactosa, quiere café sin cafeína, quiere chicharrón sin grasa, quiere dulce sin azúcar, pero también quiere política sin políticos. Eso significa que le gustaría participar en política, pero no con el modelo que tienen los políticos. Por eso la política se ha ido ciudadanizando cada vez más en muchos lugares, y eso sucedió en El Salvador, sucedió en Estados Unidos, sucedió en Francia con Macron. Fíjense que 10 meses antes de las elecciones forma un movimiento y le gana al sistema político de Francia. Licenciado, el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa diferentes solicitudes de recursos para anular algunos de los artículos de la ley de partidos y organizaciones políticas. ¿Cree usted que el Tribunal Constitucional debe quitar esos escollos que se han encontrado, o por lo menos debe dejarla para más tarde tomar las medidas correctivas? Bueno, yo creo que, como decía un spot famoso en Estados Unidos, que después se acuñó aquí en Dominicana, en medio del río es complicado cambiar de caballo. O sea, ya estamos muy próximos a las elecciones. Y si ya las reglas de juego están marcadas, es complicado ya ahora, creo que estamos muy cerca de las elecciones, decirle a los jugadores, cámbiense el uniforme, que ya no es fútbol, ahora es béisbol. O sea, es un poco complicado, aunque pueden pasar muchas cosas. Defínen los municipales o presidenciales en un minuto, por favor. Bueno, se supone que una democracia fuerte, lo municipal es lo más importante porque es el gobierno local y es el gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía. ¿Qué se supone que debe tener autonomía? Por eso tú ves que en países donde las instituciones funcionan, donde las instituciones son fuertes, los gobiernos locales, las alcaldías, son gobiernos en sí mismos con autonomía de hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Nueva York, el alcalde de Nueva York tiene que manejar la educación, la salud, la seguridad, etc., etc., pero tienen su autonomía. Aquí hay una centralización muy fuerte y todo lo maneja, o sea, un país muy presidencialista y no hay, entonces, delegación. En ese sentido, es un trastorno. Señores, Leonardo Gil, consultor político de Juntos Podemos, gracias por estar con nosotros. Interesante todo el concepto que nos ha aclarado y le deseamos el mejor de los éxitos. A ustedes, les recordamos que este programa se repite en la noche en Coral y que después del mediodía pueden volver a ver esta entrevista y todo el contenido de Revista 110 en la cuenta de YouTube. Gracias.